La noticia de hoy, la verdad que chapó por el Consejo General del Poder Judicial, como ha dicho don Carlos Paz, la verdad que no esperábamos esto y demuestra que esos ocho vocales sí son patriotas amigos y sí creen en nuestro Estado de Derecho y en nuestra nación. Dice, el Poder Judicial se revela contra Sánchez. Dice, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, parece dispuesto a ponerle los puntos sobre las IES a Pedro Sánchez y su intención de aprobar una ley de amnistía para los implicados en el proceso catalán. Ocho vocales nombrados por el Partido Popular han solicitado al presidente Vicente Guilarte la convocatoria de un pleno extraordinario para pronunciarse sobre este asunto. A ojos de estos vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo que intenta Pedro Sánchez es algo tan sumamente grave como la abolición del Estado de Derecho y supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. Probablemente la iniciativa no tenga consecuencias políticas, pero al menos servirá para retratar aún más la falta de escrúpulos y principios del presidente del gobierno en funciones. Es oportuno y necesario que todas las instituciones del país, todas las organizaciones sociales y empresariales y todo aquel que tenga altavoz o influencia salga a la palestra para denunciar el atropello que pretende perpetrar el Partido Socialista Obrero Español con sus socios separatistas. Sánchez podría salirse con la suya, pero es imprescindible que todo aquel que esté en contra se manifieste de una u otra manera para que quede clara ante la opinión pública de esa posición. El silencio en este caso es cómplice y así juzgará la historia a todo aquel que prefiera esconderse y pasar por alto el mayor acto de corrupción posible. Un político amnistiado a otro político para comprar sus votos y mantenerse en el poder. Pues es esto, amigos. Todo el mundo, todo el mundo que tenga un mínimo de decencia tiene que salir a luchar. Tiene que hacer esa rebelión cívica. Tiene que ir a por todas. Que si hay huelga general, todo se hace a huelga general. Que si hay una gran manifestación en Moncloa y asedíamos en Moncloa para que no pueda salir esa atrapa, todos allí. No tiene que haber ninguno que mire hacia otro lado. Porque el tibio será igual de cómplice que el que está cometiendo el delito, que el que está dando el golpe de Estado, señor Paz. Hoy no toca hablar de esto. No creo que haya separación de poderes, hay separación de funciones, pero esto es otra cuestión. Y esos ocho vocales son del Partido Popular. Entonces se agarrarán a eso para decir que son ocho magistrados fascistas, ocho magistrados anticonstitucionales. Ya veremos qué pasa. Estaba recordando las palabras de Sánchez cuando dijo que nunca un político iba a amnistiar a otro político. Bueno, como se ha ido contradiciendo constantemente y lejos de ser ya un meme y que hubiera sentido el desprecio de la ciudadanía y de sus propios compañeros, lo que vemos es que este señor se va afianzando en el poder y va a lograr lo que tanto nos tememos, conceder una amnistía que significa el quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el premiar que aquí no ha sucedido nada, dar pie a que vuelva a poder suceder de nuevo.